Y pere, 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 ¡ah! ¡Estoy al revés! ¡Hola, sauros hermanos de mi corazón, por eso como están! Yo soy Mendoza Sauria, y bienvenidos... Bienvenidos a una nueva temporada. Bienvenidos, no, a una nueva temporada. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fortnite. Capítulo 4. Uno, dos, tres, cuatro. Dice, son cuatro. En fin, vamos a darle. Vamos a darle, padrino. Oye, iniciando bien el X-Cloud, ¿eh? Ay, no, no, no falla el internet. Me gustó, eh. Me gustó. Like. Para más. Ay, Jesús, que está bien alto. Espero que le bajen el volumen, por favor. O escuche bien el tema del volumen. Si no, pues me daré un teret. Tereteteto, ya reaccionamos al pase. Así que, pues, estas van a ser las primeras partidas. Objetivo, ganar una partida. Si no gano una partida, pues... No podré jugar por mi cuenta. Eso está muy triste. Porque no podré, no podré trajardear. Un nuevo comienzo te aguarda. Móntate en la moto, todoterreno. Trade pressure. Aumenta tu poder con los aumentos de realidad. Prueba armas nuevas y mucho más mientras incluyas la idea. La verdad, el pase está increíble, güey. Está bien. Está precioso el pase. Moto todoterreno. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Objetivo, aumentos, actividades... Actividades especiales en cada partida. Elige entre una selección aleatoria de aumentos de realidad e intervalos regulares a lo largo de cada partida. Ok. No sé por qué se me está viendo así mi Fortnite. Se me ve estirado. ¿Por qué? Vamos a ver si podemos hacer algo. Voy a ser rey. Voy a ser rey del juego. Voy a ser rey del juego. Nivel 15. Ya saqué el paraguas. Oh, sí. Y la corona. Fuá. La corona no me afectó tanto porque pues ya la tengo. Ya tengo el amor. Pero en fin. Hola, patete. ¿Cómo estás? Ahí está. El Fortnite tiene algo nuevo. Oh, fuck. A ver. Ya lo veré. Ya lo veré. Ya lo veré. Iniciando. Iniciando con juegos. En la nube. En la nube. En la nube. El saúl. Este es el nuevo motor gráfico. Sí. Hay nuevo motor gráfico. Y gracias a Edge Cloud Game. Vamos a poderlo disfrutar. Como se debe. No. En Switch. Después regresaremos a Switch. Hacer una comparativa. A ver. Que también va a desempeño. ¿Se acuerdan? La morra. Esta que le digo que me gusta. Que me gusta. 8 likes. Y me declaro. Ya oyeron. Dejen 8 likes en este directo. Y se declara pato. Que no sé cuándo lo van a ver los audios. Del futuro. Del futuro. ¿Por qué? Ay, Dios mío. No sé. Estoy muy emocionado. Ya quiero que empiece esto. Sí se ve estirada la pantalla. Porque eso me incomoda. Me incomoda mucho. Muy bien. Vamos a ver si hay algo nuevo en la tiendita. En la tienda. No hay nada nuevo. Solamente se cambió. Qué tristeza. No hay nada nuevo. Hay cosas de Navidad. Este no lo recuerdo. ¿Este es nuevo? Capítulo 2. Mira. Está lindo, ¿eh? 800. Y al veneno de mi hermano. Se le rompió el control de agua. Chale. Pobrecito de tu hermano. 25 niveles. ¿Para qué me van a hacer comprar niveles? Comprar niveles es para puse. Este ya lo tengo. Como me lo compré. Y estoy regó. No pensé que regresara. Pero, en fin. Cosas. Vamos a darle. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué tal está el tema del audio? Solón. Avísame, por favor. Necesito. Que me digas. Yo decía una tontería. Pero bueno. Ojo. Que tarda. En contrapartida. ¿Eh? Ojo. Vamos a ir con la mochila solón. De momento. Y tengo cinco. Cinco pesos. Para gastar. Para dar resultados. Necesito escuchar balazos. Ok. Ok. Muy bien hecho. Querido. Vamos a ir con la mochila solón. ¿Qué es esta iluminación? Pero. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta iluminación? ¿Qué es esta caída? ¿Qué es? Ay. Ay. Que ahí está la isla. Ahora. Estamos en el espacio. En el espacio. Oye. Mira. La joya de motor gráfico. Dios mío. Hasta en Switch se ve mejor. ¿En serio? También mejoraron el tema de Switch. Ya lo descargué en Switch. Entonces. Después lo reaccionamos. En Switch. Nueva arma. Nueva arma. Nueva arma. El subfusil doble. El doble cargador. ¿Qué? ¿Qué? Parece que todos los miembros de los siete están desaparecidos. Lo que significa. Que nadie puede impedir que desate el sistema de aumentos a realidad experimentada el científico. Dijo que el sistema era demasiado peligroso para probarlo. Así que nos vamos a saltar ese paso. Sigue peleando. Tendré algo cuando el sistema de aumentos esté activo. Y ya no se peta tanto. Es lo que. Audio piola mi opinión. Ok. Uh. Gran caída. El Doctor Strange. No sé dónde caer. Es que qué épico. Se ve todo. Quiero ir a los confines del Fortnite. A ver qué pasa. Necesito descubrirlo. Ya no deja, ¿verdad? Oye, qué bien se escucha este planeador. Vean esto. Qué buena temporada. No lo sé, anda. Entra al reino. Llegado actualizado. Espera estas tierras. Sumare. Es que se ve preciosísimo. Se ve chidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid ya puedo jugar no podían jugar ustedes sobrevive oponente 75, ok, cofres no han cambiado siento que el audio está muy alto a mi ver yo quiero tener un play solo debo ahorrar un poco más un poco más mi primera win fue con coronas y 15 kills solo contra duo y porque mi amigo se mataba cada rato oye tenemos nueva arma ya tendré playstation 5 y me van a quitar estos gráficos a 120 fps pato pato god que es eso que está cargando ahí abajito hay algo ahí 4, 3, 2, 1 el sistema de aumentos de realidad está listo elige el modificador que quieras saber que pasa ¿cómo? a ver jajaja los elementos que necesitan la probabilidad de soltar explosivas no se ay que me jodan no eh ok activamos el amplificador de pistola Fortnite RPG oye que buena que buen audio de subir de niveles eso si me ha gustado las anteriores temporadas estaban muy y eso me quejé ¿hay alguien aquí curándose? jajaja la primera muerte de Fortnite de noche hay una moto hay demasiadas cosas yo no lo entiendo pero bueno ok la calidad está más horrible en serio quiero repetir este último evento me gustó mucho pues creo que hay formas de que se repitan las cosas pero el agua ha mejorado eh ha cambiado ya no es tan azul recuerden que estamos en Unreal Engine 5.1 y wow me encanta la idea pero a varios no les gustó por su uso me gustó yo lo disfruté me la pasé bien de chills mira los árboles diablo padrino ¿qué es esto? estoy no no es cierto oh nuestro primer NPC a ver ¿cómo será la construcción? ¿la construcción sigue igual? ok ok se nos va dar nueva mejora eh esto está muy entretenido yo creo que con ganas de completarlo y descubrir sus secretos misteriosos yo también eh ok acá cenando pastita con mi abuela de chill está el personaje de chill dice munición de munición elementos tecnología recibe un arco explosivo y un arco de choque sí una elección interesante veamos qué pasa me gusta eso me encantan los arcos ya saben que es abrió Legolas it's a fucking reality arco explosivo tengo de choque de chill exacto de chill oye cambiaron el sonido de de la de la del lanzamiento de la flecha eh wow el agua mira cómo se ve misión completada activo un aumento ya lo hice nueva ubicación ciudadela desbloqueamos la ciudadela ahora añadan un tanque por turno un ataque por turno te imaginas eso ya sería un full rpg de toda la vida guarida del guardián probablemente moramo o mueramo ya probó el martillo no dicen que está got mira el detalle del del arco que lo pongan pero como un minijuego para eso está el modo salvar al mundo mira se abrió oh qué épico épico yo no uso el de choques así que no me importa tanto vamos a cambiarlo por la nueva escopeta la escopeta de un slayer vamos a curarnos sasa ha puesto una skin de 1200 para el otro de mí que saca el dumb slayer oye no sé por qué me dejaron el pico el picar automáticamente otro tenemos hasta cuatro slots dice dedos ligeros armas usan munición ligera se recargan rápido ok yo creo que eso qué ganas de jugar pero me despertaría toda mi familia pues quién sabe a ver yo jalo a que lo saque para el próximo domingo veamos si es cierto y al fin y al cabo yo salgo ganando una skin ah no se puede si bien voy a extrañar el movimiento del Q me encantaría tener un movimiento como aquí qué ganas de jugar ya tenemos 100 de escudo oye me siento la colección de maegira academia no sé qué llevar no sé cómo funciona dice golpear rebotar mantener presionado con la LT a ver tenemos cuatro saltos o tres ok y cómo se cargan ok se cargó el primero dicen que eso lo pueden utilizar más personas ok se mantiene se mantiene presionado rebotar una vez rebotar mantener presionado rebotar una vez presionado ok golpear RT ok ok viene otro aumento yo no sé qué está pasando y no se gasta qué chido y está muy épico el sonido dice ya vieron que van a dar un skin gratis de Sky que no lo ve el Kai y que se pague Sky es muy buena skin el botón L se pone raro a veces funciona super bien y luego ya no responde vamos a activar esto especialista en arco ya lo tengo primera bala del cargador del rifle de asalto daño adicional let's go oye tengo ganas de utilizar esto bien aumentos total de aumentos una pantalla de carga let's go vamos a cargar el arma soy top 12 no quiero ganar la primera partida ok aguanten quiero matarlo maquinas ok es 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 más o menos difícil de controlar eh con dos tiros en serio no te pases de lanza eh regresó la scar es una especie de scar eh y no se gasta esta arma tienen que nerfear esto tienen que me recuerda a nuevo a nuevo pokebook por qué tres dos cuatro ya te di lo del cargar qué locura si tienes más kaiser ya se unió a la partida loco si ok vamos a esperar que carguemos porque quiere intentar eso y vieras las motos va tres dos uno ok la cámara se vuelve loca a veces me sorprende que oye es azul eh esta es una nueva escopeta también ok ya tengo dos ok es que mi cerebro no caro bueno lo que está pasando de verdad no por qué no regreses si regresaron el casillero regresaron el casillero díganme si está en switch por favor estaría lindísimo que metan otro drop gracias señor en serio otro drop yo necesito ese drop aguanten que se vea que se vea la línea la línea de abajo no sé no sé no sé para qué sirve el drop pero muchas gracias a las personas que están viendo este bonito stream pantallita de carga de la fractura de la fractura que bonito casillero que es eso y por qué suena antiguo el casillero es para cambiar skin desde la pantalla de final ok entonces puedo hacer esto puedo desbloquear hasta acá puedo desbloquear el planeador no te pases entonces es más fácil acceder es lo que me estás diciendo hijos pues saben a lo que voy full planeador deslizador lunar esto tengo que verlo cómo funciona y también esta caidita de panas de shields entonces alcanza el nivel 6 y hasta el nivel 6 ya puedo desbloquear esto estoy maravillado estoy maravillado o sea diablo cuántos necesito para el domeslayer nivel 26 no pato si llegas así no juego qué es eso de aumento de armas y quién carajo no lo sé ayuda señor saurio qué pasó mira es doradito entra en reino en la temporada está voy a pico me pintaron el cabello de color a ver de qué color te pintaron el cabello tengo que ver el tema de exploración vamos a explorar todo el mapa creo yo y por qué no me saluda cómo que te saludarte ahora soy castaño con negro y nada saludarte caes así qué bonito lobby la neta creo que es de los lobbies más bonitos que ha tenido Fortnite en mucho tiempo y ese inicio yo quiero ir a mi misión pues yo voy a estar explorando las ciudades las armas todavía no las guacholas la neta pero como tengo un delay no tengo tanto pava pava recordemos que este es el nuevo movimiento el brincar brincar esto qué épico de verdad qué épico muy bien yo no sé dónde caer dicen que en la ciudadela mira ve el reflejo del agua ¿vieron ese efecto del agua? o sea vándalo uff ok si hago así se aleja mucho el personaje ok y no se puede disfrutar tanto si lo haces tanto porque se aleja se aleja bastante pero se ve bonito es como si fuera un meteorito ese abre un meteorito no existe ese abre un meteorito y el planeador ¿cómo será esto? qué locura porque siento que tengo doble un salto más alto ¿tengo un salto más alto? ¿soy yo? ¿tengo un salto más alto? o la animación de salto ha cambiado ha cambiado la animación de salto ¿verdad? kaiser abandonó el grupo no inventes kaiser ¿cómo me vas a dejar en un grupo de uno? pero el parkour se siente más rico oh si es cierto la animación del parkour ha cambiado es como más fluido ya soy assassin oigan aquí si valdría la pena tener el assassin's script nuestro querido exio auditore muy bien llegó alguien y boom 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 jajajajajajaja aaaaah jejeje jajajajajajaja boom 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 vean como se destruyen los los es cierto el parkour se siente raro jajajajajaja así como un niño un niño jugando con juguete nuevo gracias Fortnite valió la pena seguirte jugando la net no se siente más rico oigan si es cierto la primera partida Tenía la animación de antes Pero ahora se destruyen los objetos ¡Hala! ¡Mírame eso! Hay que destruir todo Hay que destruir todo hacia abajo Ahora corra por las vallas Ah, sí, ya corrí por vallas ¡No manches! Está aquí Mira, Goku Mi explotador solo apareció en el lobby Espere, ok, ok, espero Fortnite, lo has hecho de nuevo De verdad Sí que reí yo El planeadur Es una locura para que te lo den del primero De verdad Es tan hermoso y tan bonito O sea, la animación es como ir en una vela En un velero, creo Yo la nueva animación del fuego No, no, no la he visto Es que estoy Re confundido, banda Estoy re confundido No sé qué hacer Volví, ya estoy en cama Hola, Pat Ahora se tarda en cargar Pruébela Probaremos Probaremos cositas Es que este planeador Qué belleza De verdad Qué belleza No, Patito Aquí lo atropelló Lo entendí Ok Esto podría comprarme Un pico nuevo Tengo que llegar a nivel 6 para esto Ya soy nivel 5 Qué tan rápido Ya subí de nivel Ya voy a tener esta versión Esta variante O necesitas una cantidad Llega a nivel 8 nada más Te dice Llega a nivel 8 Y ya Oigan, ¿es cuándo se acaba la temporada esta? En marzo, ¿no? Es como el Hawkeye No, Patito Me gustaba más el otro funcionamiento Del pase anterior Ahí Me Me agrada Eso Pero sí es cierto Que te restringen un poquito La libertad Del pase de batalla En elegir una skin Que otra Podrías desbloquear Exacto Pero hay que decir que Me agrada La movilidad Y lo fresco Que se siente todo O sea Es como otro Fortnite Ok Si sal Ok Aquí el salto Si es diferente Porque les juro Que el salto Que tuve Era completamente Diferente Un drop Un drop Pero Es que esto Literalmente Es como el pase Uno de que subías de nivel Y te lo daban De mantener las estrellas Nada más Fue por la mamá Pero en gameplay Esta temporada Está buena Arda Sí es cierto Una de cal Por las de arena Todavía no vamos a ir a navidad Vamos a estar explorando The chills Dragon Combater esta ¿Cómo estás? Pues vamos a darle No sé a dónde caer Es que Quiero llorar Quiero llorar Qué bonito Es este juego Extraño O sea Cuando vi en el pase De batalla Esta sección Dije Ok Es una sección Bonita Pero todo el mapa Se ve Completamente Mejorado A nivel A nivel visual Extraño el modo cromado Banda Yo también No te lo niego No te lo niego Que yo también Mira todo esto O sea Me sorprende Que un Motor Gráfico Como en un Unreal Engine 5 Ah es cierto Que hay Hay outpost Donde tienes que Capturar la bandera Y no sé Qué nos dan Kaiser Defiéndame Defienda Defienda Mi honor Kaiser Pásenme un arma Por favor Yo ocupo Su ayuda Creo que mis padres Me darán un Playstation 5 Con un juego Elijo el Ragnarok Sí, obvio No Tienes que elegir El anterior God of War Si no lo has jugado Juega en el anterior Yo diría que Compres el Ragnarok Y ahorres Para comprarte El God of War Estoy dando Veltas Como Pelele Intentando Dar Show Un enemigo El enemigo No me deja subir El nivel Ok Interesante El enemigo No te deja subir La bandera Enche internet Vamos a la sala Oigan El tema del audio De verdad No les molesta Oye Oye Lautaro ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cómo estás Lautaro? Aña Se me hizo extraño No ver un skin Como Doom En nivel 100 Ese es cierto Pero agradecido Con el de arriba Agradecí Diciendo Muy bien Sigamos Tengo 20 monedas Voy a comprar El piquito Ya Necesitamos Estrenar Pico Ya Es justo Y necesario Aña Dicen Ese está 20 dólares Ni ahorrar Mucho ¿Ves? Entonces Cómprate Ragnarok Hasta la pregunta Me ofende ¿Qué es eso De Sonic? O Sonic Frontiers Es que Sonic Frontiers No es el portento Gráfico De una Playstation 5 Al Chile Al Chile Al Chile La skin de nivel 100 Es muy buena ¿Alguien ya la tiene? ¿Te imaginas Que alguien ya la tiene? No he encontrado Motos todavía Y esta skin Por fin Carajo Una original Que no es de Marvel Eso es cierto Encima de una skin buena Es que quiero ya Jugar con el Dunceley Me O sea Me gustaría que tuviéramos La animación Para tener la bayoneta Esa que pega Pero al tener La espada de crisol Es Es un buen Intercambio Este te lo regalan ¿Qué? ¿Qué me? ¿Qué regalan? ¿Qué regalan? La botana Este pase Está bien Pero medio Ñe De la nivel 1 Y la de 14 Y la emo De nivel 60 Pabísima A mí me gusta Que tenga Dos variantes Eso lo agradezco Es cierto Que está Ñe Pero mira Tiene estelitas Como estrellitas Y ya saben Que a mí me encanta El espacio Güey Pero mi concepto Que le dije Del Doom Se incumplió Eso es cierto Yo esperaba Que lo vendieran Pero No sé Qué tan bueno Es que esté Solamente en el pase De batalla Porque Si alguien quiere Doom Tiene que comprarse El pase de batalla Y jugar Fortnite No se lo tiene Que comprar Y ya Así que Esto va a estar Interesante He escuchado No más bien He visto En la página De Doom Oficial Ah mira Oh Qué bonito detalle De todo Está bien cuidado Todo Yo sí quería MrBeast En el pase F Sí es cierto Parece que iba a estar MrBeast Pero lo vas a tener Que comprar Ahí verá Quien lo quiere comprar Yo No Muy bien Ya caemos aquí Vamos a caer De nuevo Allá Vamos a caer allá Me encanta el mapa Todo Todo Estoy como Rodeado del espacio No sé Está muy bonito Mira por qué me ignoran Al fin Desde la última temporada Chida La Cinco Capítulo dos De esos skins No me acuerdo Muy bien De las cinco Capítulo dos Cuatro Fue Marvel Cinco Fue La de los cazadores ¿No? La pregunta es ¿Meterán al Witcher De Netflix Como estilo de No manches Me muero Me muero Pero no creo Si meten a Henry Cavill Diablo Diablo O sea Con Geralt Yo estoy feliz Pero es que Adoro mucho De Witcher Mira como se destruye Todo De verdad Que este motor Gráfico Es Impresionante Si meten la skin De Doomguy Soy muy feliz Yo creo que no Pato Ese si no lo veo Estoy buscando Presas Amigos Mi temporada Favorita Es la de los aliens La de los aliens Fue muy divertida Por los Por los UFOs ¿Cómo me escondo Mi cabello? Mañana tengo que ir Al cole Y no se me permite El pelo teñido ¿Y por qué te Pintaron el cabello? Compré Tres misiones Ahora tú Caballero De la mesa redonda Aguanten Que quiero abrir Este cofre Otra vez Oye Yo siento que están Spameando mucho Esto No es molestia Pero Wow Ya tenemos la Oh mira Tecnología de punta Sorbos Después voy a ¿Se pueden guardar Estas cosas? Ok Interesante Todo Hay una Buen Máquinas Ayuda A ver ¿Qué pasó? Se mete en la Skin del Doomguy Se feliz Como que Pelo teñido Acá Dice Ahora solo me falta La skin de Pardo Y Super Saiyajin 5 Para ser feliz Oye Ve como se destruyen Las vallas Oh Kaiser Dámelo Por favor Lo necesito Lo necesito Mira se mueve La Dame Eso Necesito Eso Mueve El carro Gracias Kaiser Te quiero mucho Vámonos Ok Pongan skins God No cambiará Goku Hay que ver Cómo se ven Las nuevas Skins No Vamos Vamos No Mi corona Agárrala Y Vengame Ufa Ya se durmió Mis padres Dicen Yo lo que hago Tengo El pelo Me cubre Los ojos Hágase un chongo Y una gorra Y ya Las gorras No están Permitidas Oye Es cierto Siento que Oigan De verdad Siento que El tema Del audio Está muy alto Me está Quedando Sordo ¿Ustedes Escuchan bien Ahora el juego O no? Ya valí que ese Señores Ahora sí No inventé Estaba muy alto Ya valí que ese Señores Que pongan A Sokatano En el siguiente Pase Yo seré feliz Yo creo que Era el pase ¿No? Pero sí La pondrían Para vender Un fallece Dice que pongan A los amigos De Mr. Beast Como tienda También Pongan Quackity Quackity Conoce a Mr. Beast Oye Esa escopeta Como suena De potente Tengo que usar La escopeta Pongan a Ibai Ibai Hazlo Mira como se ven Las hojas Y todo Es como estar En octubre Pero no es octubre Que pongan A Juan Guernizo Ya todos Quieren poner Que pongan Ari Gameplays La iluminación Todo 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 Está bonito Ya no se ve Tan oscuro El juego Que pongan A Luron Que pongan A Luisito Comunica Recuerden Saber Que están Disfrutando Este bonito Stream En lo que sería Youtube Se puede agradecer Bastante Con un bonito Like Y muchas gracias A todos Los que están Aquí En Twitch Les agradezco Mucho Sigamos Disfrutando Esta temporada Nueva Y capítulos A ver Pongan A Tuntun Si Si Le vas Ponen A Nemo Hey Yo Padrino Que pongan A Messi Al pecho frío Plaza Pintoresca ¿Puedo Utilizar Dos? Te digo Se pueden Tengo Sorbo Ok Ah O sea Que se activan En el momento Ok Zeus Que pongan SR7 ¿Qué nos tenemos Al bicho? Ah no Eso es en Free Fire Patito Subido Nivel Eso Y Daigos También Aquí está Daigos Zeus ¿Cómo estás Lautaro? Muy bien Vamos Vamos ¿Esto es nuestro? Si El escuadrón De los Abros Impone Que pongan El dinosaurio Solo Lo metieron A sus primos Yo solamente Quiero Un skin De un Dinosaurio Oscuro Por no Decir La palabra Ne Ya Tengo que Escuchar Tengo que Usar Esta Escopeta Armas Recargan Rápidamente Guerra De Arbustos Regeneran Vida Aparte De Escudo Los Arbustos Me Regeneran Vida Que pongan AMLO Como skin Vámonos Oye Es tan Macizo El tema Auditivo Ay Ya no Tengo Nada Oye Que curioso El spray Se queda Aunque tenga Ceros Se queda Raro Que pongan A canela Oye Tremendo Retroceso Qué bonito Qué bonito El arbusto Oye Esto es Un nuevo Rifle Vamos a utilizarlo Vamos a utilizarlo Vaya Voy por Minutos Con el pelo Pintado En la autoestima Por abajo Pero con ganas De echarme Un hot dog Que eso Que eso Es todo Pues fuga Me encantan Los gráficos Pero me encantó Cómo quedó Más padre El agua Exacto Yo también Lo pensé Y mira Cómo se destruyen Los árboles Vamos a destruir A esto Y se va rompiendo El arbolito Mira 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 Cómo se va rompiendo ¿Quién conoce A Raccoon? Es la VTuber ¿No? Apongan A Raccoon Qué bonito Vámonos Yo no dije Nada de Yo no dice Nada de mí ¿Qué? Lautaro Mi favorito Ojo Aquí hay fans Del VTuber Aquí tenemos Amigos VTubers La squad De los neocompitas Bueno De los compitas O los amiguitos A ver Oye Si siento unos tirones A veces No sé por qué Parkour Tu energía se regenera brevemente Para trepar Ojo Bonificación de armas Ajá Ajá Yo creo que voy daño Full daño Qué poca no valentina Y sale Como el hit Se vendrían los memes Siento que Morimos más rápido Eso sí Kaiser Mi corona Bueno Era de Kaiser Pero Oye El follaje Sí que me distrae Bastante Vámonos Kaiser Aquí huele a huevo Otros leo Dice Mejor que vuelva El rifle de asalto Modelo 7 Lo extraño Oh el M7 Era buen rifle Oye Esto es como Lanzar balas Digo Agujas No puedo Buenas noches Todos Gracias por los drops Ah sí Tenemos drops Tengo que utilizar Esta escopeta No si La noche Es noche No bromas Hoy Vamos 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 Buenísima Dicen Yo me siento Que te agarro Cariño Yo siento Que te agarro Cariño Más rápido Ay gracias Si me estás Haciendo a mí O le estás Haciendo al forno Y al que sea Que la persona Que se lo digas Sea afortunado Qué lindo Star VT Star VT ¿Qué es eso? Contexto Por favor Banda Llevo esto Y Fuga Me encanta Que volvió El Scar Es mi arma Favorita No sé Si ha vuelto Como tal Pero si volvió Buenas noches Bueno Me voy a mimir Porque mañana Hay reunión Y tengo que recoger Las notas Ok Claro Solo Cuídate mucho Muchas gracias Por ahí A avisar en el Discord Qué buena colaboración Fortnite En esta temporada La verdad que a mí me ayudó Miren la calidad Que les puedo dar Viendo la cámara Mi reacción La calidad Fluido O sea Nada de esto Sería posible Ok La mira Cambia Siento que es más difícil Es más difícil Disparar Y no es molestia Qué chido Pero ya no tengo munición Cómo le Yo digo Yo digo por Doom de Xbox Por la espalda Las armas Ya no evolucionan Ya no vale la pena Matar animalitos Pero eso sí No tengo munición Tengo 17 Tengo 17 Me voy a llevar esto Oye Ve el agua Es que ve el agua Dicen Star B.T. Qué buena colaboración Por dos Dice Nueve Cuántas kills Hice con la Scar Lo digo porque Doom es de Xbox Ah sí Pero eso no influye Con la Scar Soy buenísimo Mira acá hay otra Scar Voy a llevarme A ver qué onda 30 Además está padre Cuando las armas evolucionan Yo le agarré cariño Al final A la evolución Pero por estar Leveleando Y traje ardiendo Fortnite Mira Las nuevas vallas Hay más Hay más Hay más Oye qué bonito Cómo se va Acabando Esta me gustó Está Está de Nashi Oh mira también Tenemos el El juguete Mira Nos vamos a llevar Estos y estos A ver Esta está más padre Ajá Con Scar Soy buenísimo Vamos 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 Apunta Atrás de nosotros Nos tengo armas chidas Cómo aumento Las armas Máquinas Máquinas Aguas Voy más rápido ¿Dónde están? ¿Dónde están? Máquinos Uah Uy Qué chito Le daba A 75 Más bien Cómo se escribía Ok Se me vuelve loco, ¿eh? Ah, puedes también hacer el salto hacia atrás, ¿eh? Ahorita los leo Denme chance porque Estamos a nada de ganar O no Alguien está ririendo, ¿eh? No es mi guardia Oye, neta, se está rifando debajo de la... ¡Ja, ja, ja! La cabeza, padrino ¡No, Kaiser! ¡Kaiser! No mueras Mira cómo se toma el refresco ¡Qué loco! Llévate esto Regresan las llaves, ¿eh? ¡Oh, me naceron! ¡Oh! Estoy, estoy, estoy Estoy muy Me he cerebrado ahorita, ¿eh? Es que no estoy No estoy pensando ¿Cómo se va a hacer esto Normal? No entiendo Muy bien Entré en los árboles porque podía sacar un buen loot Están los árboles, ¿no? ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Cuántas cosas han pasado? Lo intenté Lo intenté ¿Cómo decía? Clombo o Combo Dicen... Más bien ¿Cómo se escribe? Clombo se llamaba, ¿no? Creo que se llamaban así Nivel 6 Ya podemos Desbloquear Otra versión El cielo en tu mirada Ah, no No me deja, ¿eh? Ah, nivel 8 te pide A ver, vamos a ponernos una pantallita de carga No manches ¿Por qué no vino? Una colaboración con Shrek Por la película del gato con botas Según Cuando se filtró Que podría estar Doomguy Se filtró Peter Griffin Así que ahí lo dejo Porque cuando se filtró Darth Vader Se filtró Darth Vader Doomguy O bueno, Doom Slayer Y A Peter Griffin Yo no entiendo cómo eso va a ser Verdad Pero ahí muchas gracias Recuerden ¿Sabes que también pueden suscribirse? De manera No gratuita Pero pueden apoyar el canal Para que siga creciendo Y en algún momento Ponga más emotes O también pueden hacer donaciones ¿Cómo aumento? ¿Cómo aumento qué? No sé A mí me lanzaron una La Scali Scali El rifle Scali O algo así Y damn Damn Padre Estamos en nivel 8 Dice las armas ¿Quién dice? ¿Cómo aumento las armas? Ah, pues Con la cruz direccional Se lo dice ¿Te da un tutorial? Bastante easy Última que me voy a dormir Claro, Kaiser Yo voy a estar Tricardeando Todo el mapa Que ni siquiera Lo he disfrutado Además Siento que las skins Se ven Diferentes ¿No? Como que Tienen más detalles Sí El cabello Se ve más Bonito ¿No? A mí no me dieron ¿Qué no te dieron? ¿Habrán cambiado Los emotes? No lo sé Todavía no vamos A la parte de Navidad Vamos acá Vamos allá Si le di gracias Al señor De tu voz No lo sé Vamos a darle ¿Qué no te dieron? O sea ¿Drops? O sea A lo mejor Porque no tienes Vinculado No Si tienes Vinculado Porque luego Tú nos avisas De los drops No sé Yo también Tengo que ver Fortnite De alguien más Son las 11 De la noche Qué bonito Está por aquí La misión ¿Cuál misión? Las mejoras Mira Entré Exploramos Este mapa Ok Tenemos Ojo Dinerote Registra cofres De los juramentos Ok Hay nuevo cofre No me llevo Esto Ah mira Nos dan Los Suficientes Está Voy a Épico Eso Y tu Un arma Mira Hasta cambiaron Los botes ¿Y no? Me pregunto Si cambiarán La pesca Mira Qué bonito ¿Te imaginas Un juego De Pokémon Con estas Gráficas? Hombre Se puede Seguir Ah no Me deja ¿Ya no son Tan hostiles? Si son Espérate Quiero Brincar En tu lomo Aguanten Mira Mira Qué bonito Encantador El primero En dominar Porque ya Nadie Los usa O sea Como Hay motos A ver Qué hay Aquí ¿Dónde Están Las motos? Es lo Que yo También Estoy Viendo ¿Dónde Están Las motos? Me han Timado Los refresquitos Güey Los refresquitos Ah mira Nos dan Peces Ahora La animación Del refresquito Está Togot Es que Ve Hasta Las vallas Han cambiado Y todo Ya me voy Adiós Kayser Cuídate Esto ¿Esto Dará Algo? Es un Nuevo Ah Es un Nuevo Slur Uh ¿Poder Pegarle Alguien Con esto? No 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 Cayó Por Allá Vamos A Investigar No Pensé Que Fortnite Se pudiera Ver Tan Bonito Te voy A coger Dale Me dejaron Solito A ver Bonificación De Armas Tiene La Probabilidad De No Gastar Municiones Más Perfortunería Se Regenera Breveamente Yo Creo Que Voy Full Dime Ah No Aquí Empieza Navidad Después Vamos Vamos Navidad Oh Mira Hola ¿Usted Es Juanita ¿Usted Quién Es Armatrón Ni modo Socorrifarse Solitos El Movimiento Que Te da Esto Es Es Estiar Va Cargando Una Carga Y Acá Hay otro Monumento Megalítico ¿Qué es Esto ¿Será por The Witcher Una referencia De The Witcher Hey 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 ¿Cómo Pude ayudarte El club Las Estacas Encadenadas Ah Pero De las Estacas Y me das Un arma Un arma Morada Este Pasa Está Good Me gusta Me está Gustando Pero No Tengo Dinero Pobre Muy bien Encontramos Alguien Aquí Y también La topografía Del mapa Está muy Bonito ¿No? O sea Paredcitas Recovecos Ya no es Tan plano O sea Sé que El primer Capítulo Bueno El segundo Capítulo Apostó Por la Altura Pero Aquí Hay como Una moto La usaremos En un momento Haciéndole la emoción Este Pasa Está Good Y lo está Vamos A utilizar La moto Ok No me gusta Acelerar Así Pero Entiendo Por qué Se acelera Con el Joystick Como si Se hubiera Borderlands Ok Cambiar Puesto Abandonar Vehículo Presionando La X Ajá Se puede Se puede Deslizar Así Se puede Deslizar Ah Y Haces Trucos Ok Acá Vamos a hacer Truco Vamos a hacer Truco 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 No sé No sé No sé No lo entiendo Las motos Banda Estoy Teto La peor cola Va a ser La de My Hero Academia Porque Que leo Teto 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 My Hero Academia Distancia Recorrida En moto 500 600 Ah si La motito Suena muy Ok La motito Va a ser Divertida Escuché Disparos Por acá Y quiero Ir a los Disparos Aguanten No Ah Ojo Muerto Padrino La peor cola Dicen Ahora Solo va A ser La colaboración Solamente falta Ver la colaboración De Siento que es rápida Aguanten No me salen Mis noventas No Es porque No tengo munición Siento que no Hacen la animación De De que no Puedes disparar A ver No sé Me distrae Bastante Muchas cosas Siento que Me estoy distrayendo De todo De todas las posibilidades Necesito encontrar El El ritmo Y si Se acumulan Estos Ya Ahí tengo Tienes dos O listo Dos Esta Escopeta No sé Te digo A veces El movimiento Es raro Tragas esto ¿Qué te da? Oh Supercorrer Especialista De los Arcos A ver Vamos a intentar Especialista De los Arcos Y después También tengo Otro De los Ligeros Amplificador De pistola No uso Pistolas Así que Va a ser un Desperdicio Y después Tenemos Sabueso Enemigos Impasados Con un Dirador O un Arco Quedarán Marcados Me muevo Todavía Tengo El Bus Necesito El Arma Oye ¿Dónde Está Mi Arco? Se Supone Que Tiene Un Arco ¿Dónde Está Mi Arco? Si Regresó Como tal Scar Ajá Rifle De Asalto Por Si alguien Dice No me Gusta Las Armas Nuevas Atraviesa Eso No Está Equilibrado Eso Se Los Digo Eso No Está Equilibrado Para Nada ¿Estás Jugando Contra Dus Siento Que Todos Estamos Muy Nukes Ah O sea Que Si Tomas Otro Ya Tienes El Boost Ok Hay Hay alguien Aquí Cercano Nadie Viene De Esta Zona Oye Pues Prácticamente Puedes Hacer Esto Inlimitadamente Qué 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 Rico Queda 21 21 21 Escuadrones No No Poder Yo Solo La Net Pensar Que Vuedo Solo Es Mucha Avaricia Diablo Así Que Se Lo Inserté Bien Uy Se Mueven Muy Descarados No Me Gusta Cómo Apunta La Escopeta Por Primera Vez En Fortnite Dice Sasa Y Puedo Tendré Los Monkey Boys También A Los Blue Boys Ojo El Pato Viene Recargado No Estoy Entendiendo Nada Solo Sé Que Estoy Cerca Del Siguiente Muchacho No Sé Está Chido Porque Estoy Lebeleando Y Puedo Guardar Mis Estrellitas Hasta Poder Comprar Lo Que Este Me Gusta O sea Que Podría Ser Esta O Aquí Esta Nivel 11 Me Puedo Comprar El Muchacho Siento Que Estoy Accediendo Muy Rápido A Los Personajes Es Una Sensación Soy Nivel 7 O sea Del 7 Al 11 No Hay Mucha Diferencia Solo Se va A comprar En Este En Este Stream Este Personaje Porque Vamos A estar Haciéndoles Sus Streams Temáticos De Personajes Un Amigo Apareció Como Ángel Me Dijo Que Si No Me Sale Me Da Una Cuenta Por La Mía Y La Tiene 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 Los Duales Una Roja Y El Android 17 A Todas Las 14 Estrellas A Los Blue A 6 Amos Pues Ya Lo Tiene Resuelto Pato Piquito Siento que A veces Tiene Un Poquito De Problemas De Rendimiento El Poñe Ya Nos Vamos Muy Bien Morte Del Juramento Conecta A Mía Con Un Bracero Holográfico Ok Esta Semana Exploración Sigo Explorando Vamos Acá Esta Es la Primera La Primera La Primera Navidad Para Mí Sigo Juegando Con Nadie No Si Voy a Jugar Solo Jugaré Solo Seguro Me Dijo Sí Yo Diría Sí Estoy Y Qué Bueno Me Gusta La Skin No Tengo Problemas De verdad Es que No Tengo Problemas Solamente Que Pondré Aleatorio A ver Que Me Toca Al Mamón Digo Al Mamón Al Hazón Listo Listo Vámonos Jugar Dijo O sea Sao Dice ¿Usted Stacy Tiene Estoy Viendo Si Compro Uno Mejor Porque El mío Corre Mal El DVD No lo he usado Solamente sé que tiene 3D RAM Tiene un Un G45 Algo así Un G70 De microprocesador Pero mi celular es un Moto G60S En teoría es peor Que el Moto G normal Mira, ya nos vamos Mira, me empuja Y acá está Lore Usa Unos propulsores y pum Este tiene 3 apps instaladas Todo al mínimo para que corra y no corra nada Es un Redmi Pero puedes ver tele Puedes cambiarle la tele Eso está cool Eso está kawaii de Zune Yo también quisiera ese poder No, pero Pero si es un Moto G Está en 5000 pesos Yo creo que lo puedes encontrar en menos pesos Y ya De recomendarlo I don't know O sea, no me No tiene problemas Carga rapidísimo Pero se calienta cuando Kass Hace eso Porque tiene Carga de no sé qué No me acuerdo Es tipo C 64 64 de cam Mira Vamos a tryhardear esa bandera Porque somos animal Suena raro El El planeador cuando te mueves Suena como un pollo What the fuck hermano Mira, se va subiendo esto Bueno amigo Oye, Dios mío Qué loco Cómo correte esto Me voy a curar No me ve Ok, la Scar La vieja confiable La neta Voy a curarme No es malo El celular La verdad No me No me quejo Obtene un escudo Esta arma A distancia Nada más Porque Sobrecarga Los vehículos Que usas Vamos a canjear Su Mi primera bandera La primera La primera La primera Bandera Del saurio En folla Su No sé Qué tantas cosas Me dieron Me dieron luz No No Lo veo mal Y hasta Aparte Me dicen Qué hay En esta zona Y hay un enemigo Hasta me detectan Los enemigos Qué locura Es esto Acá hay un enemigo Ya te vi Mirusama You will die This is my kingdom This is my kingdom Kumb Hay otro en mi kingdom You will die bro You will fucking die You don't belong here Respect My House Pues ya veré Luego Me enoja Que me saca Del pvp O el peso Es que si hago eso Unas 15 veces Me bajan Al rango 60 Chale No pues pato Tienes que rifarte Tienes que rifarte Con tu celular Entonces Mira Otros sluts Y curan Curan poquito Eh Pero estoy Rapidísimo Oye No pensé Que la SCAR Sería tan buen arma En esta temporada Ojo Al SCAR Ojito 30 20 50 80 90 No más En serio Ok Contratos Y que Toda la persona Que se acerca Aquí Me lo va a detectar O solamente Las personas Que fueron detectadas En el momento Que estuve Isando la bandera Porque solamente Porque solamente Diría que es Lo mejor Sería que Solamente cuando Esquises la bandera Porque en todo momento No lo veo tan justo Hora de la fiesta Obten globos Con el tiempo Desbloqueado Mira Es nueva Vamos a utilizarla Porque es nueva Activa aumentos Ojo ¿Tenemos 5 globos? Mi globo Vamos Si imaginan Que era gasolina Y Imaginan Que era gasolina Y su hilo picas Te da cura Y si le disparas Explota Eso estaría muy roto Pero genial Ah mira Dependiendo Los globos Porque tenía Globo 5 Me Interesante Hola Daigos ¿Cómo estás? Oye También la mira Se cambia No hombre Ese Aymin Papá No sé Quien seas Le mato El disparo Lo siento Completamente Diferente Eres Mío Si Uh Tienemos la nueva arma La nueva arma Que no sé Que no sé cómo Funciona Y tenemos globos Sin globito No hay diversión Vámonos A volar Oye Qué chido Oye ¿Te imaginas Que si me caigo Me muero? Pues sí ¿No? ¿Quién te conoce? Le mato No sé si es Lautaro Lautaro ¿Eres tú? Y así Saurio Voló Hasta El más allá Necesito gente Para lanzar El primer disparo Adiós ¿Cómo estás? Qué divertido Tener globos Por eso Gente Siempre lleven Globito A todos lados Como los míos Se poncha uno Será el fin Del Saurio Y sus globos Así es como Nos fuimos A otra partida Mira Otro globo Oye Está muy retillo Esto ¿Y a dónde vamos? No lo sé Padre No Yo estoy volando Ahí hay gente ¿Dónde? A volar ¡A la O sea que dispara ¿Espadas? ¿Y que explotan al final? ¡Qué locura! ¡Y esto no está nada justo! ¿Y quién le importó lo justo? Dice, ya vuelvo. Voy a ver Black Adam. A ver qué tal está. Yo vengo con spoiler. Eh, yo no la he visto. Quiero verla. A ver si todavía me alcanza a verla. Dicen que está buena. A ver si todavía me alcanza a verla. Hay mucho daño. Too much damage. Dicen... Sí, sí, sí. Que es justo. Se la introduzco. ¡Felicidades! Comienzo al aumento nuevo. Sigue jugando batalla campal, cero construcción o combate por equipos para desbloquear aumentos no descubiertos. ¡Oh! Ya puedes usar... Hora de la... Ah, ya puedes usar... Hora de la fiesta. ¿Muestra colección a ver? Aumentos. Miren cuántos aumentos tengo. Épico. Esos son más épicos. Esos son los globos. Oye, ya casi se acaban. ¿Qué son los aumentos? Son habilidades que te dan cada cierto inicio de temporada. Bueno, cada cierto inicio de partida. Pasan unos minutos y te dan a elegir entre dos habilidades. ¿Qué quieres? Que te den un arma en específico o que te den una habilidad para recargar más rápido algunas armas. Que te den eh... Ah, no. Más cosas que saber del Fortnite. En efecto. Más cosas. ¿Qué nivel soy? Soy nivel 7. Se me falta. Yo la veo en Smart Pelies que antes era peli smart. Se pone a buscarlo de la manera más elegible posible. No disfruto ni ir al cine, chiquillos. Yo disfruto ir al cine. Es bonito. Más cuando son pelis así como de emoción. Pero oigan, chicos, ojalá jueguen en Fortnite. Está increíble cómo se ve. Está bien bonito. Ya quiero ver el desempeño en Switch. Me muero por jugar. pero sí, agregaron mejoras en el parkour. Hacemos esto. Hacemos esto. Y luego esto. Y luego esto. Y luego... y salimos corriendo y brincamos. Obviamente tienes que agarrar esto. Después, qué bonita la animación de cuando nos vamos. ¡Nos vamos! Juga. Juga a todos. Muy bien. Mapa. En el mapa voy a ir acá. Que todavía no me conozco el mapa. No, net. Pues según ya estamos libres. No sé cuál sea el problema ahora del lore de Fortnite. O sea, cuál sea la problemática, pues. O sea, que nos van a decir no, ahora el planeta se necesita. No sé cuál va a ser la historia de Fortnite, pero yo siento que ya llegamos a la libertad. Aunque creo que el hecho de que sigamos reviviendo es que estamos encerrados en el bucle, pero pues en teoría el bucle ya no... Estamos alrededor del bucle. Pues ya no entiendo. Ubicación emblemática descubierta. No sé cuál es esta ubicación. Perretagor. Esta escopeta no me gustó tanto. Necesito probar otra escopeta. Ahí está la otra escopeta. Ok. Tenemos el rifle et calibre. Juega, padrino. 35 balas. Y se la lanza una moto. A ver si siento más difícil el tema de la moto. nalazgo. Jajaja. 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 Ay, Dios santo. Pobrecito. jajaja. Ay Dios Fortnite revivio Recargas Y aquí nos van a dar una habilidad nueva Mira como esta La activas y te da más parkour Munición de demolición A ver vamos a introducir munición de demolición Mira el fuego Eso quería ver Que el fuego Mejoraron el tema De la animación Hay que probar la escopeta Oye que a esta arma le tienen miedo Salió volando Si quieren Si piensan que les leo lento Es porque probablemente se atrasó el screen Así que pueden ponerle pausa Y no play Y eso les debe funcionar Mucha gaya Como dice Oye Oye Quiero darle Le di No es tan exacta Si le dice 50 50 Hace 100 de daño Si le Si la conectas Wow Ok Muy bien chicos Y está en rareza Azul Como van a nerfear esta arma Especialista en arcos Vamos a intentarlo Pero yo no veo arcos Yo creo que no va a haber más rareza No debería mejorar esta rareza No creo que la nerfea Esa arma te recompensa Si tienes buena puntería No sé pato Yo siento que si está Nerfiable Porque Dejas Un explosivo O sea Si no lo matas Así del primer tiro Mínimo Si te Van a enter compi Yo pensé que era un enemigo Pero no Se murió Oye Que chido Se destruyen todo Murió uno El sonido del agua Bien asmundo Voy a ver Voy a ver Que onda Me tiene ni miedo A esta arma Yo también le tendría miedo Flop Diablo Necesito más munición De esto La estoy desperdiciando Muy feo A ver Que tenemos Bonificación de balas Probabilidad de no gastar munición Eso me interesa Es como una probabilidad Me encanta la probabilidad Especialista Tres aumentos Pues mira Tenemos el correr Lo cual nos Da el chance De correr Si está difícil Atinarle Pop No tengo ningún arma A distancia De banda Aguanten 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 Es que El tema Del disparo Está muy pasado De lanza Oye ¿También sigo Nivel 7? No me están Haciendo misiones Banda Necesitamos hacer misiones 20,000 de XP Eso lo haremos Otro día Podemos hacerlo ahorita Contacta con Mia Ojo Vamos a la historia Del poño Muy buena skin Muy buena skin La neta Uno de mis favoritos El Superman Zack Snyder O bueno El Superman Oscuro Que tiene un sentido Porque este es lo oscuro Pero bueno Tiene como un arquito Un arquito En la caída En la caída Del disparo No es como Un rasho Me recuerda Mucho Al arma Guijón De Halo Creo que Te bajes 50 Debería bajar Un 70 ¿Sabes? 20 Por conectar No 50 Por conectarla Y 20 Por explosión No sé Yo Soy Profeta Y la banana De la tía Vamos Ay No inventes Me van a matar Si me voy Para allá Vámonos acá Bueno Necesitamos ganar Una partida La verdad que No ando en un Mood Tan tryhard Que bonito Como intercalan Los puños Ah Superman Muy buena skin Me alegro mucho De haberla Tryhard En oscuro Porque en el clásico Se digan Que ñoño Que ñoño Mi super Bueno Aquí Yo siento Que no se agarra O ya ustedes Me lo criticarán Mira Acá está Mía Antes de desaparecer La paradigma Nos dejó Una última misión Y luego La destruyó Entre masas De tierra Que colisionaban Las bromas No eran Lo suyo Pregúnen las partes Del mensaje final De la paradigma Yo no te codificaré Ok A codificar Yo tomo munición Porque no tengo arma No tengo nada Y ya vi a alguien Que me está Viendo Las pompis Diablo Me mató Muy rápido Ya empezó La obra Tryhard No vamos A lograr No logramos ¿Qué tanto cargan Las partidas? A ver 8 segundos 10 segundos De momento Me encanta La decepción Y ya te vieron Ya tardó 30 segundos Ya me hubiera cargado De la partida De verdad Hay un feeling Diferente Con las armas No se siente El mismo disparo De Fortnite Pato ¿Tú puedes confirmarme Eso? ¿O en él? No No le sabes Admito Nunca lo supongo Ojo A la skin Favorita Del De la skin Del Te voy a dar Las 12 Tengo que levantarme A las 9 y media Porque Bueno A las 9 Tengo que estar allá Tengo que levantarme A las 8 A las 8 ¿Tú crees? No manches No manches Porque tú se tienes que mañana limpiar Juga INTRO Vamos Acá Para desbloquear El lugar The winter is coming Todo se va a valer Lleno de blanco La apuesta Así pasaron las otras temporadas Ajá, te digo A veces como que Se cambia el Solón está aquí, en serio Pensé que estaba durmiendo Oye, esta nueva ubicación Es, ah, mira Es la Es la Fábrica De nuevos sorbos Bahía burbujeante se llama Ojo Tiene un arma Anit Agüipon Banda Anit Agüipon Que me quiebran Si no utilizaré Granadas No funciona Dejen explorar Mira, un pico Ah, me están dando un pico Suave Me están dando cosas Para explorar Eso no lo hacía Qué bonito Qué bonito, oye Un pico No te hubieras molestado No es molestia Ya puedo comprarle Esquilo Cochona Ay, no Para obtener esta recompensa Primero debes obtener Las demás recompensas De esta página Y Vamos a ver qué pasa Si llegamos a nivel 11 No creo que lleguemos A nivel 11 Quién sabe Quién sabe Chances Sí, chances Nos dieron un piqueto Hoja legendaria Del cono Está lindo Está cute Me gusta mucho el tema Es relajante Bonito para escuchar Quién está en partida A ver Está Nomás los amigos El Chuy Y el Alex Maniac No tengo más Me molesta mucho Esa línea Que ven abajo Abajo Ahí hay una línea Que me tapa Los iconos No me gusta No me gusta Lo detesto Qué chafas No me dejó Conseguir la skin Más chida ¿Por qué no me he comprado Todo? Eso No me gustó Pero Si me deja Conseguir el otro Skin Eso sí me gustará Y diré Pasegot Muy bien Estábamos en Bahía Burbujeante Pero Voy a quedar acá Nuestro objetivo Es explorar el mapa Mínimo explorar el mapa Fuga Fuga Están jugando con un japonés No Vamos a morir Ya nos cargó La tiznada ¿Por qué se ve doradito? Ah Porque hay algunos nombres Donde hay un loot Más intenso Aunque creo que hemos visto Casi todas las armas Las importantes La Excalibur El rifle Excalibur Uff Necesito saber Cómo se recarga esa cosa Aquí Hay algo ¿Qué es eso? Ay Pensé que era un monstruo Ah Maniobreros Intentaron llegar aquí La orden imaginada Ojo ¿Tan rápido? ¿En serio? Está bien Ok Vamos a intentar Utilizar los fusiles Tenemos un fusil Mecánico Y su fusil De cargador doble ¿Cuál será mejor? Lo averiguaría Ah Mira También aquí están Las llavecitas El sniper Ojo El sniper Pero solamente se puede Recuperar así Mira Lindo detalle A ver ¿Qué hay aquí? Oh 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 Te digo Siento una Sensación De parante En las desarmas Espérate Que estoy Recogiendo luz Listo Ya estoy Tremendísimo Ya sé Viene La El pava Pava Necesito nuevas ubicaciones Con nombre En una partida Qué bonito ¿No? El detallito De que Estás haciendo una misión No manches Te estás rifando Y así como Ah no más ¿Neta? Ni sabía ¿Tarán? Qué chido está eso Se va a tomar una coca Yum Puro LSL Oye Qué bonita es tu ubicación esta Me gustó Está para hacer parkour 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 Ojo eh Que aquí No se hace Uy Uh Uh Ok Me están disparando Con un Es el chipote chillón El poder del chipote chillón No 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 Es el Viva chipote chillón Qué tilteadísimo me dejó ese compa Con el chipote chillón No Y de nuevo es cero Muy bien Qué otra ubicación Vamos Vamos En medio Me dejó muy tilteado Anda De verdad Así como Ah Casi te mato No reaccioné Necesito recuperar mi flow Mi mojo Perro Ya sabemos Qué pasa Cuando te caes Soy el perseguidor El picador El criminal Si no Se llama Saqueador Rastreador Algo así No Este compi Mira Qué bonito Cómo Cómo hace Todo este muchacho Qué bárbaro Mira 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 Oa 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 No 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 Mis sesentas y noventas Ya no salen Qué triste Qué triste Fue decirnos adiós Vámonos Y vamos a caer con mucha gente Ni modos Ni modos Tocó peldel Hay un castillo Hay un castillo Soy muy vistoso Me están viendo todos No me vean Soy brillante A mucha honra Y vamos a caer con Y vamos a caer con algo se muere se padey ay mi reali ay no déjame en paz castroso ay yo creo que no lo logramos ah que tilteado me deja eso me falta me falta más me falta más me falta instinto super vente me están quebrando ojalá te quiebran bien en el mapa se ve eso de como alguien está levantando la bandera que skin me tocará creo que me toca thor thor hijo de perro que bonito se ve el conjunto hay mi thor plateado thor caballero que guapo oye es cierto se ve muy lindo siempre lleva capa pero como no lleva capa parece un caballero con toda la espada eh ja 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 ay no el porciento de batería aguanta 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 muy bien ya fuimos aquí y vamos acá vamos acá dale 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 a ver a ver a ver a ver mira como brilla la luz mira como brilla la luz en mi skin que épico muy bien la escargot neta si fue escargot es bastante gota armas otra escargot porque si una es buena dos no hombre bárbaro me permito desbloquear esto oye no verdoso maquina ya hay trancazos ay ya hay trancazos ay ya hay trancazos acá hay una cochila uuuh ya me dieron un arco sin querer míralo voy a utilizar esto utilizaremos esto llevaremos esto ah mira ese es el de fuego ahorita veremos como se esparce el fuego tengo ganas de ver como se esparce el fuego dijo salón que se ve muy bonito muy bien arco de fuego no arco de fuego mira como se quema fuego uuuh donde esta mi un tal chido fuego uuuh oye y si afecta al árbol eh y esta quemando el otro jejeje que chido banda por favor necesito que esto ya se acabe necesito desbloquear aquí que tengo que hacer para desbloquear al que tenemos que nos dieron munición y demolición sobrecarga los vehículos no utilizó vehículos últimamente entonces utilizaré vehículos en los manos me llevaré estas y listo mmmmmmm vámonos fuego ¡Bum! ¡Quémate! ¡Uh, ju, ju! ¡Funcionó! Ya no se quema tan robótico como era antes del Fortnite ¡Ah, mira! Se destruye y todo ¡Ay, qué guapo, oye! ¡Qué mense! ¡Maldito! Se queda muy bonito, ¿eh? ¡Qué barbo! ¡Qué barbo el bicho este! ¿Cómo se destruye todo? ¿Ya valió acá? Todo. A ver qué hay aquí. Otro arco... Igneo. Es muy bueno el arco, ¿eh? Oye, ni siquiera me dieron así como... ¡No manches! Acá desloqueaste... La granja. No, nada. ¿Cuánto volaré con el pollo? ¡Pollo! ¡John! Ven acá, yo, pollollón. ¡Mira! Dejo una estela. ¡Qué bonito! Maple va a adorar esto. ¡Arróbame! ¡Ay! ¿Quién es el perro? ¿Quién es el perro? ¡Pollo! Ve a alguien por acá, ¿eh? ¡Ah! 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 Y si no, le haré saber que estoy aquí. A ver... ¡Hora de fiestas! ¡Eso! Este me gusta... Este me gusta mucho... Porque me vuelvo saureo aéreo. ¡Máquinas! Están reventando ahí. ¡Quémate, perro! Oye, el saurio legolas no vino ¡Ay! Espérenme ¡Que me llevan! ¿Montan? Yo no veo a nadie Yo te lo juro que no veo a nadie A ver, ¿qué? ¿Nos tenemos? Tecnología de punta Más flechas ¡Córrele, gordo! ¡Ay, que me muero! ¡Ay! ¡Córrele! Ahí está ¡Uf! Ahorita corro Aprovecho el buh Oye, se quedó trabado Se quedó trabado ¡Banda! ¡Ay, ya está! No sé si se puede destrabar o algo así O se puede hacer como una mira automática ¡Uy! El exlo Se lo sufre ¡33! ¡33! ¡No manches! ¡No! Y se fue ¡Espérenme! ¡Que no veo! ¿Dónde está? Acá está el perro El perro bichote ¡Fárenme! 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 ¿Pueden divisar ayuda? Estoy dando vueltas como... ...como loco Porque estoy dando vueltas como si fuera hormiga ¡Oh! Ayuda Máquina, se murió mi lobo, no Aguas que viene la zona, eh Tanto para nada No se va a lograr, Wanda No ganaremos esto Tenemos el tiempo encima y la batería de paso 12% Tengo fe No hay ningún objeto de esta nueva temporada, ¿verdad? No Este capítulo no Está bien tener globo, pero no todos Porque si no te descontrolas y sale mal medio Vale, esto es puro choste Ahora tengo que utilizar mi pico Es un pico Normalito No tiene gran cosa Las animaciones de destrucción Bastante bien La SCAR no me funcionó tanto Porque todavía no le encuentro su... Su momentum Muy bien, eh... Vamos... Acá ¿Va de paso? No, no paga de paso, eh Ay, me duele mi coque Ay, 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 ay Ay, ay, mi coque Listo Dos, uno, fué Tidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Sigamos explorando Hay muy bonitas ubicaciones Los colores en esta temporada Están bien bonitos Y sobre todo Muy exagerados Lo que parece otoño, parece otoño Lo que parece primavera, parece primavera Y lo que parece invierno, pues todavía no lo sé Va a ver si bien Mira acá hay un personito Personito Me gusta más este Esta forma de hablar Esta forma de encontrarlo Mira, encontrar a Escarlat Le compré algo Alguien también llegó aquí, eh Esta arma todavía no me convence tanto Pero es lo que hay Hay musiquita Ahí está arriba Vámonos Destrucción Vamos a llevarnos esto Ya está Mito esto, eh Modificación de atrapa vacas ¿Por qué no ayuda vacas? Ahí está abajo Oye, no Yo quiero esto Esta aquí Y listo Jugar Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Y más abajo ¿Dónde hay cofre? Ya lo vi Una llave Este es Un doble, ¿verdad? Vamos a llevarlo Por la Escarlat Ah, que latiza Me llevo esto Y me llevo esto Y ahora, ¿qué tenemos? Munición y dominación De estrellas La probabilidad de saltar Espectivas No aplicas Mucho daño Vamos a ver aquí ¿Qué hay? No El pollo Hay un pollo Vamos a aprovechar Y lo agarramos Y vamos más rápido Ven pollo Ven pollo Ven acá Te necesito Espérate Espérate Percibiendo un pollo El gameplay Que me hace el lío Ya, pues yo aguanto No Que no Que no dice Espérate Ah Jeje Vámonos A volar Ah, ya no Hacía la cancioncita A mí me gusta Canto Hacía A ver si me lanzo Desde más arriba Probablemente El pollo Y me canto Se dejarán Las piezas En la arena A ver A ver Se podrán Yo diría Si fuera Fortnite Y quiero lucirme Dejaría mis pies A la arena No se puede Ah, no, sí Pero cambia muy rápido Así se va La animación Este ¿Eso es un lobo? ¿O es una piedra? Ya estoy todo toro leco Vámonos 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 Aquí hay algo, eh Aquí puedo utilizar Mi Mi llave ¿Puedo correr? Voy a correr Vigo más rápido Ay, por favor Dime que no son Solo cajas Uh ¿O no es caja? Ay, sí Son cajas No Quiero abrir Una bóveda A ver ¿Qué hay aquí? Todo por una llave Una llave Tenemos la vida Resuelta Nomás uno Oh Se supone que con nuestra habilidad Se tendría que darnos munición de explosiva Pero no, no nos dieron nada Dedos ligeros Munición Modificación doble A ver si encuentro eso Oye, mira qué bonito Oye, mira qué bonito Oye, hay buenos trancasos aquí, eh Granja Granjera Granja granola Yo la llamaría granja granola Te digo El tino lo siento diferente Yo lo entiendo, eh Necesito construir ya Ya, necesito construir Ya Esto es una realidad El juego me está diciendo No, te van a matar Pero las personas Con las que estoy disparando No te construyen Entonces La neta soy más manco Que otra cosa La neta regresé a ser manco Qué feo No me gusta eso Es feo Es como Es como si estuviera Recién nacido en Fortnite De plano Fue un nuevo comienzo Ok Nivel 8 y medio Necesitamos llegar al 11 Para desbloquear la skin Chida Y ya no tengo batería ¿Qué es el problema? Oye, ya son las 12 Ya van a dar la 1 No No me hagas esto No Tengo que vivir No me importa Nos seguimos desbloqueando el mapa Y yo No me voy Hasta que terminemos el mapa Creo que te dice Que no te digan Oye, estás desbloqueando esto Solamente las ubicaciones Antes Cuando desbloqueabas el mapa Había bastantes puntos de interés Y ahorita siento que Los puntos de interés O no sé si están Bugueados O qué onda Pero No aparecen Solamente los grandotes estos Que granja no sé qué Que ciudad Compuesta Y ya ciudad compuesta Granja grandiosa Vaya burbujante Te digo Plaza pintoresca Ciudadela O sea Todo Una zona Su nombre That's no good That's no good Pim, pirim, pim, pim Pim, 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 pim Jugar Creo que me bajé antes Creo Supongo Teorizo Si Me bajé antes Bueno Tenemos planeador Y tenemos tiempo Bueno La switch 8% Tengo que ponerla a cargar Déjame chat Déjame chat Vamos a poner esto Ya volvimos Vamos a poner esto acá Ya traí jardía Ay, estoy bien lejos Oye No manches Ay, sí Qué deslumbra Demasiado Brille, brille Ay Me quiere disparar Me lleva No agarre el arma Ahí está Listo Fuga A ver Necesito ir Acá ¿Dónde es acá? Acá Ok Vamos a ver Qué nos da Tecnología de punta Recibe un arco exclusivo Los arcos se intensan Y recargan más rápido Además Las fechas se regeneran Con el tiempo Fuego Y explosiones Choque mecánico No, porque se acaban Mis fechas No Quiero utilizarlas Es curioso porque el juego te dice Ah, vas a 60 cuadros Y siento Cómo se traban ¿Cómo se llama aquí? No Tiene un frasco de luciérnagos Perdido Un cofre Aquí no has pito lugar para un cofre Voy a recargar No, no, no Mejor Espera encontrar uno más grande Y la ubicación Por Costo emblemático Pero te digo No, esa pared es así como Shoo Se va la niebla Pero no No se dice así como un hombrecito Todo bonito No se si es para que Ya no sea tan complicado Uuuu Dinero ¿Cuánto me dio? 131 Padrino Eso es todo Esperemos a que se nos den Les lures Fíjate que Este es de los objetos Que jamás ha persistido El barril Este Tiene una bonita animación Todavía Ya es todo Ya es toda La diversión A ver ¿Qué tenemos aquí? Más parkour Más parkour Más parkour Se pueden tirar ¿Es azul? Me la llevo en lugar de esta cosa Vamos a jugar Espérate, estoy bien chencho Para usarla Ya que bonito Toda esta topografía Del mapa La neta Me estoy disfrutando mucho De explorarlo Y decir Ah mira Un barco encallado Oye Que interesante Aquí que hay de bueno Pues nada Unos tiquis Unos mohays 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 Estos mohays Los reconozco No te conozco Oye ya Por favor Desbloquenme Esta parte Si ya vine Aló ¿Qué necesito hacer Para que se desbloquee? Ah mira Grada de impulso No sé Quieres lo que era Esta parte ¿Por qué? ¿Por qué señor? Deme una señor chiquita Oh mi vida Pues bueno De nuevo estamos En la zona No sabíamos ¿Por qué no nos dieron Esta parte? Ah Porque aquí está Un compi Para hablar Diablos aguanten Acrobata Obtén la capacidad De desplegar El planeador Oh Rico Hola Buenas tardes Evi Oli Tema A favor Ah mira Ya se desbloqueó En teoría Ya puedo desbloquear El planeador Sí Sí puedo Acá me voy a rifar Ojo Otra ubicación Nueva Eso sonó Visita ciudadela La plaza pitoresca Y cantera Eres un Nuestro héroe O algo así Era nivel 9 Eh Ni tan mal Pero denme cosas Yo quiero saber Aquí Qué hay No me vayas Que no me lo va a dar No me lo va a desbloquear Verdad Y ojos Chupos Y así Me lo dieron En teoría Es una ubicación Nueva Hola Buenas tardes No 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 me quiere desbloquear Nada No 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 me lo quieren desbloquear No sé por qué Hola Buenas tardes ¿Se encuentra Lupita? Ay Chupos Bueno Toco tryhardear con esto Primera asalto Especialista en arcos Ajá Eso es lo que quería Mira qué bonito La cantera cinética Uf el agua Cómo me encanta el agua No me voy a cansar de repetir eso Puedo aguantar eh O no sé Yo digo que sí eh Vamos a la mitad Faltan 110 segundos No lo vamos a lograr Mira no me importa Lo voy a intentar No me importa que me muera No 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 me importa Que Dos Uno Dos Cuatro Cinco Que se hice mi bandera Cantera cinética Let's go Yo creo que me llevo esto Se puede fugar Górrele gordo Que nos morimos Vamos Vamos a morir Necesito hacer un tiro de legolas Por favor Oh mi orgullo lo pide Ah es algo explosivo este Ah verdad perro Aguante eh Eso que me lo voy a hacer Ni más Aguante Acá hay nueva zona eh Tengo que descubrir aquí Que hay aquí No 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 me lo dio Me puede revivir aquí Oye Das muy poca vida eh No 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 hoy es más lenta esta vámonos tonto córrele gordo vientos, 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 vientos estamos en zona estamos a nada, estamos a nada solo tres personas tres personas no se tienen de la victoria no se tienen de la victoria hay algo aquí de vida por favor necesito vida aquí están construyendo bien más iso los arcos ese plátano puede hacer la diferencia de mí se acuerdan ahhh diablo estuve cerquísima estuve muy cerca ojo el nuevo acróbata obtén la capacidad de desplegar el planeador siu listo siguiente ya nos falta la parte de navidad y listo nos falta cantera cinética bueno las orillas de cantera cinética que no sé por qué no se desbloquearon nos faltan me está ganando costar una partida ¿qué? me está costando ganar una partida ¿por qué? es tan fácil ¿por qué lo veo tan fácil a ver al revés? moda aleatorio ¿pero por qué se ve así? ojalá que le quiten eso de que se vean los botones no es muy bonito visualmente listo vámonos al poño soy el rey del mundo oye ¿por qué mi skin se ve tan oscura? ¡fuga! allá te voy padrino vamos leía a ver, aquí necesito instrucciones caras, ese aceto para desbloquear uuuh dinerote te dan mucho dinero eso uuuh me dieron una escara azul that's possible this is my dream this is my kingdom come ¿qué se son estas piedras? te picaré no sirvió de nada pero voy a tomarme esto aprovechando el viaje y... fuga es maple ah lol Será hamburguesa No era mejor Repito Oh, me tocó un skin tryhard Ojo Pero no me salió ¿Qué arma tiene? Digo que se me dio buguea, eh Aguanten Voy a intentar desbuguear el juego A ver, salimos Buena, me fue muy bien Gracias Excelente, ¿qué te gustó? El stream El stream Ya, esto No hay que ir a más Ok, vamos a juntarlo de nuevo Porque se me traba bastante, no sé Ok Finchendo con juegos en la nube ¿Por qué se ve esa raya? Inicio Rápido Inicio El audio Quantity Fantastici Muy bien Las motos A darle Ya te digo No se ve esto Reja grandiosa Ciudad de otra apuesta Cantera cinética Si quieren decirme Quieren decirme que no Es que Se lleva cantera cinética Porque toda esta zona Fue la que se trajo De la otra temporada Ah Pero no manchen Yo por acá Diversión Que por cierto Se puso la esquina Todavía que tenía En aleatorio De la anterior temporada Tiquitiriti Tiquitiriti Juga Ay no Aguante No No Me quedé atorado El bucle El true bucle Ah ching Tengo Tengo No pueden venir Por mi Soy Inalcanzable Literal Si alguien Me intentara Desparar Solamente sería De estos lados Pero no se Aquí andando De panas Calentando A mi malvavismo Ah ya se van Cuídense Bye ¿Por qué se meten Aquí? Ah Se cayó Se quedaron En un bucle Como yo Creo que sí Todo imbécil 6 5 Nos vemos Chicos Nos vamos Interesante Me va Me iremos Acá Ya estoy viendo La nieve Y me estoy Emocionando Para Camilo Nevado No sé Para qué sirve Esto Pero Irémos Acá Mi Acá Es una emblemática Descubierta Ah es que La pieza del mensaje Encriptado De paradigma Ah mira Aquí está De paradigma Y ya Se desbloqueó Yo creo que es un bug Se me hace muy triste Que no Haya aquí Un Bueno que no Que no lo Anuncien con Vitores Lo he hecho De desbloquear Una zona Así era Antigua temporada No tengo Una skinchida A ver Un cosco Deme un martillo Necesito movilidad No me dio movilidad Aparte la zona Se cierra acá Mira voy a ir Rapidísimo En el Francesco Va Francesco Si está todo Menso Este carro Cállate Le llena Sus sentimientos De carrito Uy Uy Voy Aquí está la ubicación Ay no lo veo Y entonces El primer oponente No diría que fue fácil Muelle bahía Ok El objetivo es ir acá Así que tomaremos Una Una lanchita Lanchita Bueno Será en carro Será en carro Oye El sí se parece mucho A The Witcher ¿Cómo es The Witcher? Qué bonito Muy disfrutable Aquí estará manejando No hay estación de radio ¿Verdad? A ver Muy anticlimático Pero pues me gusta Buenas tardes Ya llega Ya llega Que hay aquí Tocutu 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 Vamos para acá Estamos descubriendo Aquí hay una Lanchpad No No me va a gustar Hay una ciudad Escondida Un pueblo Escondido Supongo que es aquí Hola Buenas tardes Esto es mío Y mío Motito Tú y yo Seremos amigos Pero aguántame Esto lo necesito Y esto Del primer asalto Sabueso Con el arco Pero no es un arco Ah cierto que no Hay un pollo oscuro El pollo oscuro Oye Está medio complicado Manejar a veces A veces A veces diré Córrele gordo Ahí viene la zona De modo No podemos Estar bien Vamos para atrás Para adelante Adelante Hay que hacer eso Mi lancha Vámonos 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 Hay un gran hoyo Vámonos No manches Dos Dos Cientos Playa Juga Corre Vuela Me acelero Para estar Contigo Cuánto No veo Veo que estoy Explorando Ah chale Hay aguas Punta ubicación Desbloqueada Supongo Atrás hay gente Qué entretenidas Pero Como que todavía No las entiendo ¿Sabes? Ah Mantienes el salto Es como En Rocket League Bájate ¿En serio? No te creo No me mata Qué humillación Me voy Me voy a la Me han robado El chicloso A ver si yo no me gusta tanto El chicloso Es otra cosa Voy a elegir mi skin Esta Mi poderosa El Dr. Q Listo para atacar Muy bien Dr. Q Y su Capita Un saludo al perro Ay Muy bien Tenemos que ir Acá A ver qué onda Ay me disparan Mira A veces A veces Se desaparece ¿Me hago así? Ah no Sí Ajá Sí A veces Desaparece Mi mochila Qué chistoso Una capa Toda bugueada Vamos Uh Queda muy bien Esta caída Con el Dr. Q Queda muy bien Acá estoy viendo Un pueblito mágico Necesito Necesito Diablo El primer nivel Esto Es Esas mil barras En esta temporada Y las que faltan Amigo Las que faltan Uh Un arco Muerto Así como me viste Te quedas Muy bien Ya nos faltan Estas zonas ¿Dónde estoy? Estoy por acá Podemos aprovechar E ir por el costo Tengo un arco Y un rocket Güey que veo Güey que reviene Tengo seis oportunidades De reventar a alguien whimsy De reventar a alguien Estas zonas by L Tengo una Grrré ni esta Qué suerte tuve para que se pegaran entre las dos, eh Ah, cierto, están los drones Especialista en arco, acrobata Los drones Andale, padrino, esperaba que me iba a caer, no, ¿qué pasó? Oye Yo no lo entiendo a veces, cómo me salen este tipo de cosas, pero aunque Eso fue injustísimo Injustio Ya viene la Navidad Chicos, se viene la Navidad, chavales Se viene la Navidad Es más, yo creo que Aquí lo podemos dejar, eh De panas Porque, ¿qué nos falta? Nos falta esta parte A ver, nos falta el mapa 2 Que es invierno Sí, yo creo que nos echamos en el otro día En el que saurios no ganamos Pero descubrimos Esa fue la verdadera victoria Muchas gracias a las personas que estuvieron viendo este bonito stream Se las agradezco bastante Hasta acá abajo tienen mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y yo no les voy a decirles que los dinosaurios se extingan Pero los dinosaurios no caen Menos porque los dinosaurios Los espero Para la parte navideña Parte 2 Adiós Los quiero muchísimo Gracias por estar viendo este directo Bye, bye I went to know you You know La 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 Gracias.